Oración a San Alejo, para alejar amantes o terceras personas San Alejo, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea, a los escogidos del Señor Te pido que asimismo, alejes a Menciona el nombre de tu pareja D. Menciona el nombre de su amante Yo te llamo Yo te invoco, para que te lleves lejos A. Menciona el nombre de su amante Llévatela a la región del olvido, que nunca más vuelva a cruzarse en el camino D. Menciona el nombre de tu pareja Como corrientes de agua corren, así corre A. Menciona el nombre de tu pareja D. Menciona el nombre de su amante Para siempre Así como llegó Menciona el nombre de su amante A la vida D. Menciona el nombre de tu pareja Que asimismo, se retire de su vida de inmediato Que no puedan el uno ni el otro estar juntos, ni en salón compartir, ni en la mesa comer Que no puedan tener intimidad, sin sentir asco y repugnancia el uno por el otro Te pido San Alejo Si se encuentran que no se vean Si se hablan Menciona el nombre de tu pareja Y Menciona el nombre de su amante Que no se entiendan más Y que la separación sea definitiva y para siempre Pido al espíritu del camino Que corte todas las rutas de Menciona el nombre de tu pareja A. Menciona el nombre de su amante Gracias San Alejo por atender mi pedido Te pido que regreses a mi pareja, a mi lado arrepentido Y prometo difundir esta oración, y darte gracias por el favor concedido Gracias San Alejo por atender mi pedido Gracias San Alejo por atender mi pedido Gracias San Alejo por atender mi pedido